¡Ándale, pues! Y miren qué bonitas cumbias Pero con musical milagro ¡Ándale, don Oscar! ¡Siempre invitado, jamás igualado! Dios creó la tierra, después de las tierras ¡Va a ver su sol! Dios creó a los nadeos, desde las aves Y luego descansó Dios creó al hombre, es una maestra Y luego descansó Y al finaliza la mujer Y ya nadie descansó Y al finaliza la mujer Y ya nadie descansó De una costilla, de una maravilla Que al hombre regaló La compañera se volvió una fiera Y al hombre dominó Es enemiga que al hombre castiga Fingiendo su misión Sin embargo, sin la mujer No sabríamos qué hacer Sin embargo, sin la mujer No sabríamos qué hacer Pablo López, saluditos Gracias a todos 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 Por lado disparo Y al finaliza la mujer A su pareja Estoy embarazada Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Es contaminado Y al finaliza en tu mal Tengoью y el resultado A pesar de que me prometí, antes de ningún cuidado, que pasó, lo que sé es que cuando te vi, no sé qué sentí, estoy enamorado, potas y canción, lleno de comandos, bicarbonato y complejo mente, mi cilina, tal y domina, contramamina y vitamina C, un vitamínico, analgésico, rama del motor, espectorante, estimulante, solanzándome el doctor. Yo tengo una novia que está siempre vieja, porque toda la gente quiere adelgazar, pues dice que toda la ropa le aprieta, yo le digo que compre una talla más, siempre anda contando cuántas calorías, necesita diario, un software y poquemán, la clase de aéreo es matado a los días, y los carbohidratos prefieren evitar. Taronca, yogur, pide por la mañana, tomate y lechuga con pan y cigrán, lechuga de pollo para la comida, café y la azúcar para amanecer, de noche se pone muy bien, mejorada, mañambre se muere y no puede aportar, le llevo que coma, pozole y tostada, y entre la dieta vuelve a comenzar. Y aquí es donde brilla don Oscar. ¡Vale! 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 Y recuerden suscribirse a Musical Milagro Oficial y Estampas de Chihuahua Oficial a través de YouTube. ¡Corre! Ahora pues vamos a continuar con más temas. Algo de lo que está sonando por aquí mucho en la Plaza de Armas con Musical Milagro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.